Este año no habrá compra de vacunas anti-COVID por parte del gobierno de Jalisco, informó el secretario de Salud, Fernando Petersen. Sí compramos adicionales, porque la verdad lo que veíamos es que era un año en el que acababa de terminar la pandemia. Este año ya estamos dos años después, no hemos tenido tantos casos. Les recuerdo cuántos casos, tenemos cero casos confirmados de COVID la semana pasada, se descartaron 63 casos de COVID. Entonces el COVID hoy día sin duda es una enfermedad que sigue circulando, pero no es una enfermedad que hoy día representa un alto número de casos. El año pasado la Secretaría de Salud en Jalisco rechazó la vacuna Abdala contra COVID-19 al carecer del aval de la Organización Mundial de la Salud, por lo que adquirió un lote de más de 50.000 dosis de vacuna de laboratorios Moderna para aplicarla de manera gratuita a personas de grupos vulnerables. Este año no compramos vacunas, vamos a depender de si nos manda la federación la petición que les hicimos. ¿No se ha presupuesto antes? No, no. ¿Y qué se debe a que no se ha presupuesto? Porque estábamos a la expectativa, hay que recordar que el tema de vacunación es un tema federal, es un tema que la federación tiene que hacer. Con imágenes de Jorge Moreno, UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.